Hola. Bienvenidos. Vamos a ver cómo cambiar el favicon de Blogger. Es algo que no requiere ningún tutorial, pero ya que estás aquí te muestro cómo, y así cuando te pongas y las a tiro hecho. Como a mí me tocaba cambiar el mío, pues voy a grabarlo y así lo aprendes. Usted imagino que tendrá pensada una imagen representativa de tu blog, ese es el primer paso. El segundo para mayor comodidad, es ir a esta web que nos prepara un favicono en un periquete. Por supuesto, dejaré el enlace en la descripción del vídeo para vuestra comodidad. Le damos a seleccionar archivo. Se nos abrirá el explorador de archivos y buscaremos nuestra la imagen deseada. Le damos a subir. Y cargamos nuestra imagen. Podemos recortar la imagen para que se vea solo la parte deseada. Cuando esté a nuestro gusto, seleccionamos 128 para mayor calidad posible. Le damos a captura y previsualización y si nos gusta a descargar PNG. Perfecto, ahora nos vamos a Blogger. Entramos en diseño. Después a configuración. Icono de página. Seleccionar archivo y buscamos la imagen que descargamos de la página. Guardamos y listo. Puede que tarde unos minutos en verse reflejado. Pero así si se cambia el favicon en 2022. Un saludo y que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!